This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Black cloud Yeah Yo no sé ni qué hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Ey, de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé qué me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita bebé Toda todita bebé Uh-huh Toda rica Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita bebé Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito No hace falta nada siesta no hace falta nada bebé Dice No, no, no Ey Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levanta antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, nada Si estás tú, baby Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 bebé Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Y No hace falta nada, nada, nada Si estás tú, baby ¡Ya! Uhhh 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 Uhhhh Uhhh 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 it Gracias por ver el video.